Ocho vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer, y todo bien. Te lo recomienda, la ochenta y nueve nueve. Fin de espacio publicitario. A partir de las veintiuna, cincuenta y treje, el programa político de Martín Grande, por Canal Diecientúplex, por la ochenta y nueve nueve. Quédese. Somos profesional, proponiendo puntos de vistas. Formando criterios, transmitiendo emociones, difundiendo lo nuestro, fortaleciendo y rescatando nuestros valores. Somos primeros en información y comunicación. FM Profesional, ochenta y nueve punto nueve megahertz, es nuestra señal. Cincuenta y treje, el programa político de Martín Grande, con entrevistas e informes especiales sobre la realidad de la provincia, el país y el mundo, la economía, la política y la sociedad. Todo en el programa de la semana, que mejor resume la actualidad. Cincuenta y treje, con la conducción de Martín Grande, por Canal Diez y ochenta y nueve nueve. FM Profesional. Norte, sur, este, oeste. En cualquier lugar. Profesional está en ochenta y nueve punto nueve. La radio, la radio que te escucha. En instantes, a partir de las veintiuna. Cincuenta y treje, cincuenta y treje. El programa de Martín Grande, por Nortevisión Satelital, y en duplex, por la ochenta y nueve nueve. Nortevisión Satelital, y en duplex, por la ochenta y nueve. ¡Gracias por ver! 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 Recordemos que en los ajustes que hay que realizar, uno de los objetivos que se ha impuesto al presidente Macri es justamente reducir como mínimo cuatro ministerios. Cuando se crearon los cuatro ministerios, bueno, varios economistas hablaron de la poca necesidad que había de ampliar tanto el panorama económico y dejar en tantos casilleros, bueno, un enorme equipo. Cuando se anula un ministerio, hay una enorme cantidad de cargos que dejan de existir. Estamos hablando de los cargos políticos. Imagínense la cantidad de cargos que dejan de existir. Bueno, cada uno de los ministerios significan muchos cargos, así que el Ministerio de Finanzas ha dejado cesante, te puedo asegurar, un montón de gente. El que pasa directamente al Banco Central es Nicolás de Ullón, digo, el señor Caputo. Recordemos que Luis Caputo va a llevar su gente al Banco Central y la gente de Estusenegro es la que se termina yendo. Veremos qué es lo que pasa mañana, cómo tome el mercado estos cambios, pero que nos van a afectar, nos van a afectar, no le quepa usted ninguna duda. Ya teníamos preparado nosotros nuestro programa de hoy, así que la tormenta de las cinco de la tarde, bueno, se las cuento así como se las tengo que contar. Mañana la vamos a analizar en profundidad, por cierto. ¿Qué vamos a hablar hoy? En primer lugar, vamos a hablar de un tema que venimos siguiendo hace tiempo atrás porque nos parece de vital importancia. Estamos hablando de un poderoso industrial del sur, de la zona de Rafaela, perdón, en realidad de la zona de Rosario, el señor Marcos Bobbio, hijo, quien ha hecho una inversión importante de varios millones de dólares ahí en la zona de Campo Quijano, de Cámara, para ser más preciso. Pero en un lugar totalmente inadecuado y a escasos centenares de metros de una escuela, donde no solamente van chicos de jardín, van chicos de la escuela y también chicos del secundario. Esto ya aparece como definitivo, tanto la provincia a través de la justicia como el municipio a través del intendente Manuel Cornejo, han suspendido las acciones y ordenan el levantamiento del criadero de cerdos. Te diré, pero Martín, ¿usted no me apoya la producción? Sí. Yo apoyo la producción. Y apoyo la producción responsable, sustentable en el tiempo. Mire, no se puede apoyar ninguna producción no contaminante, porque siempre hay algún impacto ambiental, pero no en estas condiciones que son absolutamente groseras, grotescas y extraordinarias. Después vamos a hablar también del sistema de salud. Está invitado el ministro Mascarello. Por lo tanto, vamos a analizar con él estas novedades que han salido desde la Nación. Y que, por supuesto, faltan todavía que pase el Senado de la Nación. Estamos hablando de la autorización del aborto y las posibilidades que tiene el sistema de salud local de absorber esto. Bueno, no hay mejor persona para conocer este tema que el ministro Mascarello, que conoce el sistema hace mucho tiempo y que ahora está a cargo nuevamente del mismo. Y, por supuesto, vamos a hablar también del aborto en particular con nuestro amigo Bernardo Biela, para cerrar con un tema que a nosotros nos parece muy interesante. Pero vamos a ir desarrollando para que no se nos vaya el programa de las manos hablando. Acá está don Nico Ríos en el aire. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Cierto que tuvo visitas acá importantes? Ah, sí. La gente de Periodismo para Todos estuvo acá. Ah, mirá vos. Así que el Gordo Lanata lo viene a buscar usted. Algo así, sí. Mirá, qué bien. Es por la investigación que hicimos en el 53. Qué buen gusto, ¿eh? Sí, de Coronel Cornejo. No sé si se acuerda. ¿Ha trascendido la frontera? Ah, se da cuenta. Llegamos a Capital Federal. Bueno, ¿este domingo sale? Este domingo, sí. Mirá, vamos a estar todos en primera fila viéndolo a Nico en PPT. Igual, mi programa preferido es el 53G. Vamos a aclararlo. Bueno, Nico, ¿qué hizo para vos? Martín, bueno, al principio, cuando nosotros empezamos a investigar este gran emprendimiento, este multimillonario emprendimiento ahí en la zona de Cámara, en Campo Quijano, que al principio, recordemos, era Rosario de Lerma. Bueno, en realidad nunca fue Rosario de Lerma, pero nos confundían los papeles que nosotros investigábamos, porque era una cosa gigantesca, la autorización no aparecía por ningún lado. Apareció más tarde, pero después las aguas se calmaron y nos dijeron, no, bueno, en realidad las cosas son así. La justicia ahora dijo, bueno, parece que el 53G tenía razón. Clausuren este mega emprendimiento en la zona de Cámara, porque 3.500 madres, cerdos, ahí tan cerquita de la Escuela República de Venezuela, bueno, trae problemas, sobre todo en la salud de los niños. Hemos hecho un informe al respecto, después lo vamos a comentar. Hace poco más de un mes, en 53G, venimos poniendo a consideración de la audiencia lo que ocurre en Campo Quijano, en la zona de Cámara, camino a Corralito. La empresa regata Sociedad Anónima del Santa Fecino Marcos Bobbio, se dedica a la cría de cerdos y los olores nauseabundos, los productos de principalmente animales muertos, más el mal sabor del agua de los arroyos que abastece a la Escuela República de Venezuela, desembocan en el río Rosario, y el destino final es el consumo de los de Rosario de Lerma. Al principio parecía imposible, pero aparentemente el tiempo nos dio la razón. El emprendimiento millonario funcionaba sin los permisos municipales correspondientes, ni ambientales. El Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizó un informe sobre las instalaciones de regata Sociedad Anónima, y el panorama con el que se encontraron fue increíble. Sí, toda esa porquería está instalada a metros de la escuela donde funciona un jardín, la primaria y el secundario. Recordamos que el Ministerio de Ambiente y Producción dio a conocer que el equipo técnico integrado por David Lefabi, los ingenieros Sebastián Pereira y Guillermo Fuchs, acompañados por Diego Gandulfo, representante de la firma Regata Sociedad Anónima, fiscalizaron los arroyos cercanos a la planta productiva, y no observaron anomalías o vuelco de efluentes en los cauces. Que los residuos con materia orgánica se trataban correctamente, y que básicamente lo único flojito de papeles era un pozo de agua no denunciado. Nada de esto es un invento nuestro. La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, en contraposición, le solicitó al Juzgado de Garantías, a partir de nuevas pruebas, una medida judicial tendiente a frenar los riesgos de contaminación ambiental en la zona adyacente al criadero. Dieron a conocer el resultado de una serie de testimoniales realizadas entre vecinos de las instalaciones, quienes corren el riesgo de contraer enfermedades, productos de plagas, y otras afecciones propias de la mala disposición de los residuos de la planta. Frente a todas estas pruebas presentadas por el fiscal Gustavo Torres Rubelta en sus fundamentos, la jueza Sandra Espeche ordenó hacer lugar a la medida solicitada como una ampliación de la clausura preventiva, por lo que ordenó que los responsables de la empresa sean notificados de la misma. La magistrada ordenó en el plazo de cinco días la empresa retire de las instalaciones los animales. La conclusión de la investigación del CIF revela que la empresa no tiene certificado de aptitud ambiental. asegura que generan residuos peligrosos sin autorización. La gestión de los animales muertos no es apropiada porque está a cielo abierto. Y además, según se desprende de la investigación fiscal, los principales factores de riesgo ambiental lo constituyen la falta de impermeabilización de la laguna de tratamiento, su proximidad a los cursos de agua y la utilización de los líquidos generados en la fase final del tratamiento de efluentes como agua de riego. Bien, ahí teníamos entonces la última novedad que da a conocer la fiscalía, es que le piden a la justicia, muchachos, por todo esto no pueden seguir operando en el lugar. Básicamente las conclusiones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, no estamos inventando nada, explican que la empresa regata no tiene certificado de aptitud ambiental. Desde el vamos, lo que es fundamental. O sea, no tiene el estudio de impacto ambiental. No, no lo tiene. No tiene nada. No lo tiene. En el establecimiento además se generan residuos peligrosos sin contar con el permiso para poder hacer esto. Para poder manipular este tipo de residuos, la empresa tiene que estar autorizada. Además de todo no hay una gestión conforme lo indica la ley para que esto acaso llegue dentro de poco a la empresa en el caso que lo hubieran solicitado. No se hizo. Los animales muertos, bueno, hemos visto las fotografías ahí, a escasos metros de la Escuela República de Venezuela, lo comentábamos, el informe funciona el jardín, funciona la primaria, el secundario, además de los principales factores de riesgo ambiental, es la impermeabilización de las lagunas de tratamiento que hemos visto en las fotografías de que se ha tratado todo eso. Eso es lo que acredita el cuerpo de investigaciones fiscales y finalmente, según nos informa, bueno, la justicia ha dicho, hasta acá llegamos, y el municipio de Campo Quijano ha actuado en el mismo sentido. Muchas gracias, Nico, muy amable. Lo que queda clarísimo, y estas imágenes demuestran, es que a escasos 300 metros de una escuela se ha instalado una empresa que, por supuesto, es contaminante, y que no ha hecho absolutamente nada para que esta contaminación sea menguada. Ni siquiera realizó el impacto ambiental, ni los estudios previos necesarios. Se puso a producir y ya. No es una cosa menor, porque está rodeado de cursos de agua. Y aguas abajo. No solamente hay una escuela que se alimenta de agua de pozo, mire usted qué grave que es, sino que más abajo todavía está la toma parrilla del agua potable de Rosario de Lerma, de la ciudad. Y esas aguas contaminadas que ustedes pueden ver ahí, en imágenes, salen justamente de este lugar. Con el agravante, que cuando fue, bueno, el ingreso de la policía rural y fiscal al lugar, se encontraron con una declaración que compromete directamente al establecimiento donde enterraron sin ningún tratamiento más de 120 animales. Ese tema vamos a hablar dentro de un ratito nada más. Regata deseada ha sido clausurada e intimada que se lleve sus animales a otro lado. Vamos a ver cómo se cumple con esto. Enseguida regresamos. Estará con nosotros en vivo y en directo el intendente de Campo Quijano, el doctor Manuel Cornejo. Te acompañamos siempre, cada momento, junto a vos. Veinticuatro horas, siendo la mejor compañía. Ochenta y nueve punto nueve. Comienzo de espacio publicitario. Edesa te invita a visitar su nueva página web www.edesa.com.ar A cualquier hora y desde el lugar donde estés, podrás gestionar tu factura electrónica, hacer consultas, realizar trámites y agilizar tu administración de una manera rápida, segura y confiable. Te esperamos en www.edesa.com.ar La energía nos conecta. Con Cinefan, todas tus compras en Cinemark y Hoyt suman puntos. Cajealos por entradas, combos, avant-premiers y mucho más. Presenta tu tarjeta Cinefan al momento de tu compra y suma puntos. Suscríbete en hoyt.com.ar o cinemark.com.ar Y empeza a disfrutar de todos nuestros beneficios exclusivos. Con Cinefan, tu amor por el cine tiene recompensa. Instituto de Salta tiene un nuevo seguro para los afiliados en actividad del Instituto Provincial de Salud, diseñado para brindar la mejor cobertura en altos de salta. Consulte a su productor asesor de seguros o llámenos al 0800-888-7090. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar ¿Estás listo para coleccionar las mini botellitas de la Copa Mundial de la FIFA? Hay ocho diseños de los campeones del mundo. Junta tres tapas marcadas de cualquier Coca-Cola de 600 y 375 mililitros más 30 pesos y llévate la tuya. Encontra tu centro de canje más cercano en coca-cola.com.ar y coleccionalas. Coca-Cola. Sentí el sabor. Serenata al héroe gaucho Martín Miguel de Güemes. Sábado 16 de junio, Complejo Municipal de Vaqueros. A partir de horas 21, actuarán... Así con dueño te quiero... El chaqueño palavecino... Las cajas ya están tembladas... Sergio Galleguillo. Franco Barrio Nuevo. Los Sausales. Mi mamá decía que el chirlo afirma el conocimiento en el niño. Todo el humor con el oficial gordillo. Para los más jóvenes, la presencia de... Kazukea 7K y muchos artistas más. Sábado 16 de junio, Vaqueros le canta a Güemes. Anticipadas en New Time y Pesaugin. Belgrano 870. Invita Gobierno de la Provincia de Salta. Entre todos. Quijano avanza. La municipalidad está faltando 12 cuadras del municipio. Una comunidad en marcha y un municipio que sigue avanzando. Intendencia Manuel Cornejo. ¡Cantalo, cantalo! ¡Un gol! ¡El argentino! Nuestra selección evolucionó. Powered también. Porque aporta los cuatro electrolitos que perdés al transpirar. Hidratate con Powered Iron 4. Y evoluciona a vos también. Powered. Hidratador oficial de la selección argentina. Maxi King. Los momentos más placenteros de nuestras vidas. Transcurren en un colchón. Maxi King. Garantía en colchones y somiars. Y no deje de conocer Dormi King. El nombre del colchón en Salta. Maxi King es un producto Sosoli. Colchonería Salta San Martín 864. Y Dormi King. Y Tuzaingó 169. TINET. Avenida Durañona 2.121. Ahora lo tienes todo aquí. Única fábrica del norte. Soldadoras eléctricas. Cargadores de baterías. Arrancadores. Desde autos hasta aviones. Ventas y reparaciones. Teléfono 428-5222. Parque Industrial Salta. FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO. A lo largo del día, nuestra audiencia puede estar muy bien informada a través de avances informativos cada 30 minutos. 89.9. Ha logrado situarse como la emisora líder en Salta. Logramos una excelente cobertura en todos estos años. 89.9. Primera en audiencia. Primera en escucharte. Muy bien, 21 minutos. Estamos haciendo el 53G en vivo y en directo, tal cual es nuestra costumbre. Cada vez que podemos, ustedes saben que a veces hay fuerza mayor, ¿no es cierto? Pero vamos a ir a este segundo bloque porque hace un ratito nada más les mostrábamos una inversión enorme, porque sabemos que es muy importante, hecha en el terreno de Campo Quijano, inexplicablemente uno de los terrenos quizás más valiosos que tenga Campo Quijano, pero no precisamente para producir, para producir por lo menos chancho, quizás para producir turismo. Está justamente con nosotros en nuestros estudios el doctor Manuel Cornejo, intendente de Campo Quijano. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Buenas noches Martín. ¿Usted ha visto las imágenes ya? Las vi, la verdad que ver las imágenes impresiona, pero ir al lugar, conocer cómo era antes esa finca, un lugar de paz, un lugar soñado, lindísimo, en pedazos de selva montana, después más arriba está el camino del Inca, se va a Cerro Negro, esa ruta, es una ruta provincial que antes iba... ¿Era un viejo camino a Cachi por ahí? Era un viejo, compitió con la cuesta del obispo, quien llegaba antes. Era un lugar paradisíaco, entonces, que en ese lugar se haya instalado esta inversión, sin preguntar, ¿no? Ah, ¿el municipio nunca autorizó la inversión? Al municipio no le fueron a preguntar si podían instalarse como cualquier kiosco, cualquier actividad que tiene que presentarse en la municipalidad local de cualquier lugar del mundo, o diríamos cualquier inversión, en el caso de la provincia lo dice la ley 70-70 de medio ambiente, especialmente. Pero la primera, a ver, digamos, la primera autoridad es el municipio. La ley 70-70 establece que la responsabilidad es la primera autoridad en cuanto a medio ambiente, y para habilitar un kiosco, uno tiene que ir a pedir autorización y permiso, entonces es una inversión de tamaña envergadura que genere impacto, que genere cuestiones con los vecinos, con el hábitat, más sobre todo... Usted me contaba lo que habían sufrido para hacer funcionar el Pozo de la Escuela. El Pozo de la Escuela se alimentaba de una vertiente que pasa al lado de ahora de esta enorme laguna y todo, y se había quedado sin agua hace unos años, nos costó muchísimo lograr que tenga la escuela agua, fue un trabajo muy fuerte entre la provincia... Y la escuela está a 300 metros de... No sé si menos, está a calle de por medio. Claro, efectivamente, o sea, de la puerta a calle de por medio. Para que la gente entienda, sí, al frente. En diagonal. Exactamente, al frente de eso que están mostrando las imágenes. Y justo al frente, todo eso que estamos viendo, y las aguas negras que corren... Esas aguas negras son las que alimentan, se insumen, se subsumen, y alimentan el pozo de una escuela primaria donde hay un jardín de infantes, y después van a dar seguramente a las tomas de agua de la ciudad de Rosario de Lerma. Por lo general, los municipios, Manuel, tienen planificado más o menos qué van a desarrollar en la zona. Así es. ¿Qué tenía pensado el municipio desarrollar en la zona? El municipio venía hablando en reuniones comunitarias, donde había consenso de todas las fuerzas vivas, directoras de escuelas, directores de escuelas, de academias, que se venía planificando, y se sigue planificando que Quijano se desarrolle turísticamente. Se enfoque en un desarrollo turístico. Ahora se va a inaugurar dentro de poco la estación de Campo Quijano, que se ha invertido mucho para que el Tren a las Nubes salga de allí. Se ha declarado patrimonio de la UNESCO en el Camino del Inca, que es el único de más de un país de patrimonio de la UNESCO. Está la ruina de Tastil. También está el Tren a las Nubes, esencialmente. Entonces, enfocan hacia lo turístico. Y esa zona también, por supuesto. Consensuado por todas las fuerzas vivas de la comunidad de Quijano, de la Silleta, de la Quebrada. Y esa zona estaba impoluta, estaba sin ningún tipo de contaminación, un lugar increíble. En algún momento la empresa fue a preguntar si la podía instalar. Se preguntaban, a ver, ¿podemos instalar esta inversión que hubiese dicho el municipio? El municipio le hubiera indicado las cuestiones mínimas, hay que recubrir la represa y la ubicación. Porque uno está viendo ahí la Escuela República de Venezuela de finca Cámara, que justo está al frente, que el pozo de agua y la proximidad de los alumnos, del jardín de infantes y de la primaria. Lo que uno ve a la izquierda, esa enorme construcción, nació de repente. Entonces le hubiera indicado, teniendo la propiedad esa, más de mil hectáreas, que lo hiciera en otro lugar y recubriera la represa con membrana geotestil para evitar que se insuman los lexiviados. De todas formas, aguas arriba de las tomas de agua que son usadas por la población, es imposible hacer esta clase de emprendimiento. Es que no tiene sentido... Esa zona, si bien yo soy abogado, no productor, pero esa finca nunca tuvo producción. Es un lugar turístico, es un lugar soñado. Particularmente esa propiedad tiene una vista muy linda de toda la ciudad, de todo el Valle de Lerma, porque la casona que tiene está elevada. O sea que es un lugar para desarrollar. Hay un emprendimiento privado muy importante que está ya con las factibilidades para hacer... Ah, el municipio ya otorgó la factibilidad de un emprendimiento. El municipio lo ha declarado de interés municipal. Esa es una primicia que le estoy dando a su programa. Un emprendimiento privado que haría que Campo Quijano creciera, la silleta, la quebrada del toro y esta parte de finca cámara, que es tan lindo que hay bosques de arrayanes, de matos... ¿Qué tipo de emprendimiento? Un emprendimiento de casas, de hoteles, en las mesadas. Nosotros decimos mesada al cerro cuando se hace plano. Sí, un lugar con un desarrollo muy bien cuidado, con arquitectos de primer nivel. ¿Eso ya estaba presentado en el municipio? Estaba presentado en el municipio. ¿Desde hace cuánto tiempo? Y desde bastante tiempo atrás, desde bastante tiempo atrás. Me habían mostrado, habían presentado la documentación, habían hecho las cosas como corresponde. ¿Eso queda muy lejos del lugar? Queda al lado, queda al lado. O sea que... Queda pegado. O sea que una persona que hace las cosas bien, que desarrolla un proyecto, que prepara una inversión, que va al municipio, que le dice que lo que va a hacer, de golpe se encuentra con una chanchería al frente. No solo una persona, sino pensemos lo que significa crecer armoniosamente. O sea, dividir... Quijano hace mucho tenía una vieja ley que lo dividía el pueblo en tres lugares. Donde se puede hacer construcciones turísticas, donde es la construcción de la propia ciudad o propio pueblo, y donde se pueden establecer industrias. Claro, entonces, con un poco de criterio, ayuda a un crecimiento armonioso. Quijano tiene un crecimiento muy grande. Empieza en la iglesia de San Luis. Allí empezamos. Está creciendo toda una ciudad con emprendimientos privados. ¿Qué habitantes tiene Quijano? No sabemos con exactitud. Se está haciendo una medición por esta nueva ciudad que está creciendo entre la iglesia de San Luis y lo que es el cementerio de la silleta, que le faltaba agua. Quijano, cuando nació, tenía 3.000 habitantes. Y en el año 1921. En el 95 tenía 5.000. Y ahora tenemos casi 14.000 electores, más lo que es la zona del Moyardó, para que la gente se ubique, o los Robles. Hemos hecho también loteos sociales, para ir acompañando el crecimiento y también infraestructura en lo que hace al agua. Manuel, a partir de ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué ordenó el municipio? El municipio ordenó lo que corresponde por ley, la clausura de un establecimiento que tenía una actividad totalmente clandestina, que no había presentado el informe de impacto ambiental, no se había hecho ninguno de los estudios, ni permisos, para que la gente entienda, se asentó sin preguntarle al municipio responsable del lugar qué leyes y qué normativas provinciales y municipales debía cumplir. Así que ordenó la clausura del lugar. Por supuesto que tienen los recursos que corresponden por la ley de procedimientos administrativos. Pero en principio ordenaron que se clausure y se traslada de los animales. Así es, ordenamos eso. ¿Cuánto tiempo tienen para apelar a la medida? Lo que dice el Código de Procedimientos Administrativos, desde el momento en que se notificó la medida y después la revisión en el juzgado contencioso administrativo. Es lógico que hay que cuidar a los chanchos. Me imagino que habrá que llevarlos a algún lugar, pero primero hay que cuidar a los chicos que están al frente. Niños, porque son chicos de jardín de infantes, son alumnos de una escuela primaria, de una zona donde tenemos que cuidarlos. Y la responsabilidad era tomar la decisión de defender a nuestros niños. Sí, de todas las cosas. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Martín, por permitirnos mostrar lo que pasa en Quijano, que estamos creciendo, se va a inaugurar dentro de poco la estación de trenes de Campo Quijano. Y ya está próxima a terminarse, falta muy poquito. Queremos que el tren de las nubes salga de acá, de acá, perdón, de Campo Quijano. Darle seguridad jurídica a todos los inversores para que también nuestra gente tenga trabajo. Muchas gracias, de vuelta. Gracias a usted. El Intendente Manuel Cornejo, Intendente de Campo Quijano, estuvo con nosotros compartiendo el 53G. Vamos a una nueva pausa. Luego de la pausa, vamos a hablar del tema del día. Vamos a hablar de si estamos preparados para el aborto o no lo estamos. Y no estamos hablando de una cuestión moral. Estamos hablando de una cuestión absolutamente práctica. Ya volvemos. Desde el Play Store, baja a la app de FM Profesional en tu celular. Y lleva la radio con vos a todas partes. FM Profesional. Comienzo de Espacio Publicitario. ¿Por qué pagar de más a la hora de elegir tu decoración? Casalinda Home Shop. Casalinda Home Shop. Santiago del Estero, mil ciento cuarenta y uno. Descuentos y promociones. Casalinda, cuatro veintidós, catorce cincuenta y uno. Instituto de Salta. Seguros de vida en una compañía con experiencia. Confiable. Respuestas rápidas a sus necesidades. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida. Ahora con los puntos de tu tarjeta Servisur GNC. Puedes hacer todo lo que te gusta. Un fulbito con amigos. Tener ese par de zapatillas que tanto querés. Equiparte a full para ir de pesca. Hacer un asadito de domingo en familia. O tener pipí cucú a tu auto. No pierdas más tiempo. Acércate a cualquiera de nuestras estaciones. Y seguí disfrutando de tu tarjeta Servisur GNC. Si jugás a la tómbola, salva tu jugada. Suma más alternativas. Juga también a los extractos de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Tucumán y Jujuy. Animate, jugá y ganá. 3D más 15. Una promo de otra dimensión. Tres días semanales, hasta seis cuotas sin interés y 15% de descuento. Durante mayo y junio, aprovecha y compra en los locales adheridos con tarjetas de crédito del Banco Macro. Más información en www.comerciosalta.com. Y sé parte de esta nueva dimensión de ahorro. Cámara de Comercio e Industria. Gobierno de la Provincia de Salta. Nuestra selección evolucionó. Powered también. Porque aporta los cuatro electrolitos que perdés al transpirar. Hidratate con Powered Ion4 y evoluciona a vos también. Powered, hidratador oficial de la selección argentina. Express, congela el precio del combo de tu diversión. Paga solo 799 por TVHD, internet 10 megas y telefonía. Llama ahora al 0810-555-3977. Express, parte de tu vida. Bases y condiciones en express.com.ar. Loteo La Jacinta. Ubicación en Ruta 21 a 300 metros del pueblo de San Agustín. Anticipo de 50.000 pesos. Salto en 36 cotas. Desarrolle y comercializa. Compañía Privada S.A. Teléfonos 422-5780 o 155-94-9151. Loteo La Jacinta. Más información www.compañiaprivada.com.ar. Con Andes Líneas Aéreas conseguís grandes destinos al mejor precio. Salta, Buenos Aires, ida y vuelta desde 2.497 pesos finales. Reserva tus pasajes en andesonline.com. Andes Líneas Aéreas. Ahora todos pueden volar. ¿Estás por ver un partido en casa con amigos? ¿Festejar tu cumple o simplemente reunir a toda la familia? Que no falte en tu mesa La Española y su extensa variedad de productos de Copetín. Papas fritas, maníes, palitos salados, puflos y chizos. Calidad, frescura y un irresistible sabor. República de Siria 1424-431-2987. Visitanos La Española. Fin de espacio publicitario. A lo largo del día, nuestra audiencia puede estar muy bien informada a través de avances informativos cada 30 minutos. 89.9 ha logrado situarse como la emisora líder en Salta. Logramos una excelente cobertura en todos estos años. 89.9. Primera en audiencia. Primera en escucharte. 21.35 minutos estamos haciendo el 53G y por supuesto ustedes habrán seguido. Yo en mi vida pensé que un debate que estaba cerrando a las 5 de la mañana desde el Congreso de la Nación hubiese tenido tanto público. Bueno, efectivamente, a las 5 de la mañana recibió mensaje, a las 6 de la mañana recibió mensaje. Mucha gente se quedó absolutamente despierta esperando que sus diputados hablen. ¿Alguna novedad especial? Bueno, solamente los diputados de Salta y San Juan votaron en bloque en contra del aborto. Sin grieta alguna. Y después dos localidades del sur votaron a favor también del aborto sin grieta alguna. Todos juntos, digamos. Pero en todo el transcurso, desde que empezó hasta que se votó, corre un montón de agua bajo el puente. Pero si había una opinión compartida, por lo menos por los tres diputados que hablamos dentro del recinto y dimos a conocer nuestra opinión, era que el sistema de salud salteño no sabíamos nosotros. Sinceramente yo creo que no puede absorber esta nueva ley. Por eso lo invitamos hoy al ministro Mascarello que ya se encuentra con nosotros. Hola. Bienvenido. Gracias Martín. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, como siempre, Roque, consultamos con vos, sabemos que nunca le equivás el bulto a la pregunta. Así que no tenemos el conocimiento cierto de la cantidad de abortos que puede llegar a haber. Si esto se llega a aprobar, que todavía falta que corra agua bajo el puente todavía. Pero suponiendo que esté aprobado. Te dicen a partir del mes que viene, tenés que, no solamente las menores de 16 años, sino las mayores de 16 años, y un día no necesitan ni los padres. Se presentan al hospital y dicen, doctor, me quiero realizar un aborto. No hay que dar ninguna explicación. ¿Estamos preparados para eso? Absolutamente. A ver, nosotros cuando se modificó el protocolo que tenía la provincia y hicimos la adición al protocolo nacional, nosotros sacamos una resolución donde reglamentamos y establecemos los criterios de manera tal de que no exista ningún tipo de duda al respecto. Nosotros institucionalmente tenemos que cumplir y acatar una ley, como en este caso se acaba de aprobar, y eso va a suceder, hoy viene sucediendo en los hospitales públicos, y fundamentalmente en el hospital materno infantil, se realizan aproximadamente alrededor de 3.500, 4.000 abortos, por distintas características. No abortos, este... ¿Cuál apéutico? Exactamente. Muchos de ellos, inclusive, vienen mujeres con metrorragia, con pérdida. Nunca se va a saber si es que fue provocado o no fue provocado, porque difícilmente alguien vaya a decir, a exponerse de esa manera, pero el sistema funciona, y ha funcionado sin ningún tipo de problema. Lo que hemos hecho es establecer los criterios para que quede absolutamente claro. Lo más importante es que estaba vinculado con el tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es individual, tiene que ser hecha previa, y además no es institucional. La institución tiene la obligación de buscar una persona. Si no hubiera ninguna persona, solamente un solo médico, que es el que plantea la objeción de conciencia, la institución tiene que buscar el modo de que se realice la práctica. La ley está para cumplirse, y esto no es una cuestión que me simpatice o me antipatice. Yo tengo que cumplir la ley. Lo que se llama fuera, tal cual, sí. Usted como funcionario debe cumplir la ley. Ahora, a lo que el planteo no es si el ministerio va a cumplir la ley. Si estamos en condiciones. El asunto es si podemos satisfacer la demanda para hacer frío y descarnado lo que estamos hablando. A ver, que nadie se imagine de que acá van a salir los médicos blandiendo la cuchara, perdón por la expresión poco académica, pero para que se entienda claramente, a revolver y hacer... No, no. Está pautado la ley, es muy clara, bajo qué condición, en qué momento, bajo qué circunstancia. No es que yo alegremente... Está establecido, hay criterios médicos que se tienen que respetar, además del derecho que tiene la paciente de elegir tal cual como le está diciendo la ley. Eso es ahora. Eso es ahora, eso es hoy. Pero después... No va a cambiar absolutamente... A ver, los hospitales de la provincia de Salta realizan por año alrededor de 4 millones de consultas. 4 millones de consultas. Esto no va a cambiar la dinámica de los hospitales. Nosotros por año realizamos alrededor de 60.000 cirugías, entre mayores y menores. Solamente de los hospitales de capital estoy hablando. Yo cuando escuchaba alguna de las expresiones que se hacían en el debate este anoche, decía... Esta madrugada. Esta madrugada, digo, bueno, muchas veces la responsabilidad es nuestra por no dar a conocer mucha de la información. Pero, a ver, esto decirle que se realizan 60.000 cirugías, más allá de que pueda haber demoras en algunas prácticas, que algunas están vinculadas porque la prótesis no llega, porque el instrumental no llega. Digo, pero se hacen 60.000 cirugías en los hospitales de capital solamente, sin contar lo del interior. Se realizan 4 millones de consultas. Digo, no cambia la historia. Roque, está bueno lo que estás dando, pero nosotros acá tenemos la repercusión de la gente que está meses esperando una cirugía. Sí. Y acá no hay ninguna posibilidad de esperar meses. Es más, tenés como plazo máximo para realizar el aborto 5 días. Se va a cumplir como se viene cumpliendo. No vamos a poner nunca ni en riesgo de la paciente, ni vamos a poner en riesgo la cuestión médica de la indicación del momento preciso. ¿Cómo se trata del riesgo de la paciente, Roque? Porque lo que votamos ayer, yo lo voté en contra, pero salió aprobado, es que una chica de 16 años y un día va sola al hospital y dice, quiero un aborto. Sí, sí. Y usted le tiene que decir sí y satisfacer el pedido en 5 días. Así va a ser. Y así está establecida en la resolución que te la traje para dejártela donde están los criterios para que quede claramente establecido. Que más allá de lo que está establecido en la ley, nosotros hemos establecido los criterios generales donde queda claramente establecido toda esta situación. Es el gerente del hospital, de los hospitales obviamente que tienen quirófano, que tienen anestesista, para que se pueda realizar esta práctica. No es en cualquier lugar, obviamente. Si no hay en ese hospital, tiene que ser derivada el hospital de referencia. Para eso la provincia tiene un sistema de referencia de complejidad creciente y eso se va a cumplir. No va a haber ningún tipo de inconveniente. Insisto, más allá de la simpatía o la antipatía. Nosotros vamos a cumplir la ley arrajatable. Pero además yo te aporto una cosa que me parece que es una cosa que no se habla y que creo que es importante. Porque también se habló de que no se hace educación sexual y procreación responsable. Nosotros el año pasado repartimos, se entregaron a los distintos servicios de toda la provincia, 400.000 preservativos. Se colocaron... No, 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 en eso te lo quiero decir. No, bueno, pero alguien dijo... Yo mandé, y lo dije ayer en el debate, nuestro equipo periodístico, porque se dijo justamente que no había... Bueno, nuestro equipo periodístico recorrió los centros de salud y el resultado fue bueno en todo. Hay anticonceptivos, hay sistemas subdérmicos, hay diú... Se hacen vasectomías. El año pasado se hicieron 40 vasectomías en hombres acá y esto no se conoce. Entonces muchas veces se habla desde el desconocimiento y se transmite, no por mala fe, se transmite un mensaje equivocado. Entonces, acá se hace educación, se hace procreación responsable y se tiene... La educación sexual es en las escuelas, ¿no? Por eso, pero alguien dijo que no se hacía y eso es incorrecto. No, en las escuelas no se hace. Se hace también. No, no, está bien. Bueno, yo voy a hablar de lo mío, de lo que es salud. Yo puedo asegurar de que nosotros tenemos anticonceptivos, que tenemos preservativos, dispositivos intradérmicos, diú y todo lo que sea necesario. Eso nosotros lo pudimos corroborar juntamente con el equipo de periodísticos. Y no me preguntaron a nadie, fueron e hicieron la nota. Por supuesto. Me acabo de entrar por vos en este momento. Bueno, ahí está Guillermo Rafa. Buenísimo. Lo que tenemos ya preparado. Y justamente también fue para que, si yo participaba del debate... Tener información. Correcto. Está perfecto. No es la primera vez que te lo pide, pero la otra vez también te la pedí, me la pasaste en el acto ahora. Y esta es la pregunta importante. A tu criterio. Bueno, con esta ley, ¿cuántos abortos crees vos que puede llegar a realizar el hospital público? ¿Y en dónde? Porque, a ver, hasta la semana... ¿Cómo se comprueba que es semana 14? Empecemos por ahí. ¿Hay algún parámetro, una regla exacta que diga, a ver, listo, esto tiene 14 semanas de desarrollo del feto? Sí, obviamente, hay criterios médicos para evaluar por altura uterina y además, después, la confirmación por ecografía. Así que eso se puede determinar claramente. ¿Una intervención de ese tipo? ¿Necesita anestesista? Necesita anestesista. Por eso, los hospitales que tienen la posibilidad, que tienen esta obligación de realizarlo, son los hospitales que tienen quirófano. Me refiero a Tartagal, me refiero a Embarcación, me refiero a Orán del Norte, me refiero a Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y J.B. González del Sur, los hospitales de Capital y Cachi en la zona este y Cafayate. ¿Hay intervención? Esos hospitales tienen anestesistas, tienen ginecólogos, tienen el quirófano y tienen, nosotros hemos tenido una conversación con todos los gerentes y los jefes de los servicios justamente para informarles de esta situación. ¿Y hay anestesistas? Sí, sí, claro. Dice, bueno, una de las cosas que se dijo en el debate, lo dijo Andrés Soto, que en Salvador Massa no hay anestesistas. No, claro que no lo hay, pues, Salta tiene, Salta, como la Argentina, vos te vas a la provincia de Buenos Aires, en, no sé, en algún pueblito, no tienen anestesistas. El sistema funciona como una red, con un sistema de complejidad creciente. Entonces, se lo expliqué anoche a Andrés cuando me llamó, ese paciente desde Salvador Massa se deriva, y así está establecido por resolución ministerial, al hospital de Tartagal, donde tienen todos los elementos. Bueno, Roque, vamos a ver qué es lo que pasa, yo la verdad, ojalá no se ponga en práctica nunca, pero vamos a ver si pasa. Esperemos que estemos preparados. Así es, muchísimas gracias. Roque Mascarello, el Ministro de Salud de la provincia, visitando nuestro 53G, nos vamos para el último bloque, dentro de un ratito regresamos con más. Desde el Play Store, baja a la app de FM Profesional en tu celular, y lleva la radio con voz a todas partes. FM Profesional. Comienzo de Espacio Publicitario. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas. Los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom, Argentina. El gobierno de la provincia de Salta ha incorporado al sistema de áreas protegidas 1.502.959 hectáreas, de las cuales el 64% pertenecen a bosques nativos. Sumadas al 1.591.682 que ya integraban al sistema provincial, a los parques nacionales y a la Reserva de Biosfera de las Yungas, hacen un total de 3.976.450 hectáreas protegidas. Salta se convierte así, en la provincia con la mayor superficie de áreas protegidas de nuestro país. Asimismo, se ha creado la Agencia de Protección Ambiental, APAS, que con la participación de organizaciones de la sociedad civil, controlará y fiscalizará el cuidado de los bosques nativos, sancionando la tala y el desmonte ilegal. Gobierno de la provincia de Salta. En tienda San Juan, regalamos a papá. Sacos Sport, Pierre Carden, 3.990 pesos. Camperas, Cabaline, 2.990 pesos. Pijamas, Segelit, 599 pesos. Llévatelos entre 6 y hasta en 12 pagos con tarjeta de crédito. Para festejar a papá, en tienda San Juan, tu mejor regalo siempre. En la Veloz del Norte, seguimos renovando nuestra flota de colectivos para brindarte la mejor experiencia en cada viaje. Nuevas unidades, más sustentables, con más confort, más tecnología y más capacidad. La Veloz del Norte, unimos el norte argentino. 0800-444-8356 www.labelosdelnorte.com.ar Edesa te invita a visitar su nueva página web. www.edesa.com.ar A cualquier hora y desde el lugar donde estés, podrás gestionar tu factura electrónica, hacer consultas, realizar trámites y agilizar tu administración de una manera rápida, segura y confiable. Te esperamos en www.edesa.com.ar La energía nos conecta. Seguimos avanzando en tu ciudad. Las calles cortadas por obras son 12 de octubre, entre Junín y Pedernera. Adolfo Güemes, entre Caseros y España. Cruce de Plata Banda, en Las Acacias y Reyes Católicos. Alberti, entre San Martín y San Juan. Colectora Oeste de Avenida Paraguay. Esquina Pasaje Abel Cornejo. Secretaría de Obras Públicas. Salta, tu ciudad. Único, sensacional. Nuevo bingo monumental de gimnasia y tiro. Juegue y gane 20 automóviles, 0 kilómetro. Dos Gol, dos Etios, dos A, dos Onix, dos Sandero y dos Prisma. Y atención, solo con el número de cartón, tres Gol, dos Etios, dos A y un Prisma. Son 20, 20 autos 0 kilómetro patentados. Es un bingazo. Sortea el domingo 17 de junio. Televisado y transmitido por radio. ¡Cómprelo! El cartón cuesta solo 400 pesos. Octavo bingo monumental de gimnasia y tiro. Un bingo con el respaldo de 115 años de historia. Fin de espacio publicitario. 21.50 minutos. Estamos en el último bloque del 53G. Y está nuestro amigo el doctor Bernardo Biela en el aire. ¿Cómo estás, Bernardo? Bienvenido. Hola, Martín. Gracias, como siempre, por asistir. Un placer. Bueno, soy un profesional antiguo, sabe de este tema. No se quise decir viejo, por supuesto. Pero acá estuvimos hablando recién con el doctor Roque Mascarero respecto de la posible... A ver, tener que asumir esta nueva ley, llevarla adelante en la práctica. ¿Tenés idea cuánto cuesta hacer un aborto? Bueno, si fuera de una institución privada, de derechos sanatoriales, es decir, solamente de lo que sería la parte quirúrgica, estamos hablando de no menos de 8.000 pesos por cada aborto. A lo que hay que sumarle la estadía, una habitación, si no se complica y tiene que ir a terapia intensiva, una estadía en una habitación común, más los honorarios médicos. O sea que, digamos 8.000 por 2.500, estaríamos hablando casi de 20.000 pesos por... Por cada aborto. Por cada aborto. Ese es el costo. Ese sería el costo. En la, digamos, en la salud privada. Y en la salud pública algo parece un poco más bajo. Un poco más bajo porque los honorarios médicos y del personal están llenos... Son salarios. Son salarios. Y hay un tema importante, el tema de anestesista, porque vamos a necesitar turnos especiales con los anestesistas. En todo el grado hay anestesista. En todo el grado hay anestesista. Hay anestesia raquidia, esta que va en la columna, que no es una anestesia inocua, pero los argentinos somos los que la inventamos, pero no significa que sea inocua. Y necesita un rotante, una instrumentadora, el médico y el anestesista. Son cuatro personas mínimas que se necesitan para realizarlo. Ahora, normalmente cuando se habla de aborto, Bernardo, por lo menos hasta hoy, estamos hablando de que ha fuertado el feto, o que ha habido algún inconveniente, o que hubo algún intento de abortar espuriamente, y llegan al hospital o a la clínica en esa situación. Ahora, el médico actúa de una forma, ya el feto está muerto, ¿cierto? Ahora, cuando el feto está vivo, ¿es diferente la reacción del médico? Sin lugar a dudas que es diferente. Nosotros hemos hecho el juramento de preservar la vida. Entonces, acá lo que es la conciencia de cada uno, y poder o no haberse firmado, por no estar de acuerdo dentro de la institución donde uno trabaje, tiene mucho que ver. Estas 3.000 o 4.500 personas que vienen con abortos en curso, o con fetos muertos y retenidos, es decir, que el bebé se murió en el útero y no lo expulsó, es un tipo de tratamiento, y si no lo sacamos a ese bebé, la mujer se va a infectar y se va a morir. En este caso, es ya un problema de una enfermedad. En este otro caso, la mujer viene en búsqueda de ese legrado, el cual tiene que ser realizado por el profesional médico que sabe que ese bebé está con vida. Primero. Segundo, que viene una menor de edad de 16 años que no necesita la presencia de nadie. Eso es tan tremendo. Sí, eso es complicado. Pero ustedes saben que al principio era de 13 años. 13 años, subieron a 16. Logramos subir a 16, no yo personalmente. Pero el equipo de Cambiemos logró hacerlo subir a 16, que a mí me sigue pareciendo muy escaso. Yo veo hoy a las chicas de 16 años que son bebés. Son niñas, sí, absolutamente. Y supongamos que se realice todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si esta niña en el futuro no puede ser mamá? Y dice, bueno, culpa de este legrado, culpa de este médico, culpa de esto que me hicieron. Entonces, hay que ver también problemas a futuro. ¿Qué pasa si durante el legrado se complica y esta niña termina internada en terapia intensiva? O sea, uno tiene que ver también todo lo que son las implicancias médico-legales que puede llevar todo esto. Eso tiene un costo. Todo tiene un costo que se multiplica de manera exponencial. Entonces, es algo que nos preocupa. Pero como yo siempre pienso en positivo, Martín, yo creo que hay que aprovechar y empezar a trabajar en lo que es prevención del embarazo y promoción de la salud urgente. Todas las herramientas de todo el gobierno nacional, municipal, provincial, tiene que ser encarado para hacer conocer, así como se hizo conocer esta ley en los lugares más recónditos de la república, la pastilla del día después, el kit de la violación, los preservativos... Educación sexual. Educación sexual en las escuelas, hora cero, bien hecha. Yo tengo experiencia de haberla hecha en dos colegios católicos confesionales de Salta. Dimos educación sexual, Martín, los papás, tremendamente agradecidos. El sacerdote agradecido, o sea que esto va más allá, si es católico el colegio o si no. Pero hay que hacerla a conciencia, tiene que ser bien llevada a cabo, porque acá no solamente hablamos de prevenir un embarazo, enfermedades e infectos contagiosas, algunas que no tienen cura, Martín. Entonces, hay que aprovechar toda esta ola que vino buscando la legalización del aborto para buscar lo que es la prevención y la promoción de la salud. Cierro con el último dato, que no trascendió mucho, pero me parece que es muy importante. Ayer, uno de sus colegas, que es miembro de Cambiemos, dio la estadística de Islandia y Noruega, que tienen autorizados ambas el aborto, pero Noruega y Finlandia, y dijeron, lo curioso es que antes de estar autorizado el aborto, había, no me acuerdo, cuatro por mil chicos down, con problemas. Correcto. Y ahora prácticamente no nacen, porque como se conocen los genes que causan el problema, se identifican los genes cuando el feto está recién desarrollándose, y si tienen el gen, inmediatamente hacen el aborto. Lo abortan. Así es. O sea, es una sociedad perfecta. Perfecta para ellos. Para ellos, sin duda. Complejo esto, ¿no? Muy complejo. Porque el feto selectivo, después va a llegar el del rubio de ojo azul, y lo que somos morochos estamos en el aire. La verdad que son sociedades que tienen sus problemas, es más, la tasa de natalidad ha disminuido de manera muy importante, y es algo que preocupa, por eso en algunos países hasta aceptan inmigrantes para tener una base de sustentación de gente joven para poder trabajar, etc. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Martín, le agradezco soy yo. Que tengas buen día. Gracias. Buenas noches, digo. 9 de la mañana, digo 9 de la noche, 57 minutos, termina el 53G, y este trabajo del jueves fue un día tremendo, tremendo realmente. Yo les agradezco mucho que, como siempre, nos hayan estado acompañando. Mañana, a partir de las 7 de la mañana en punto, empezaremos el despertar, y lo más importante de hoy, por supuesto, ustedes lo podrán repartir sin ningún inconveniente. Tengan todos muy buenas noches, y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.